¡Apan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan,pan! Conmemorando el Día de los Derechos Humanos. Yo creo que lo habéis estado trabajando. Yo trabajo en la Fundación Yehudi Menuhi y Yehudi Menuhi fue un violinista pero sobre todo un defensor de los derechos humanos y además él tenía dentro de los derechos humanos un derecho preferido que era el derecho a la educación y el derecho a que los niños vivieran en unas condiciones de dignidad. Con lo cual es un amigo que esté donde esté, está con vosotros. Durante el curso pasado, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y es un honor siempre trabajar en este municipio, estuvimos trabajando con 72 entidades. Digo que eso se ve un poco, toda la gente que en este municipio es capaz de trabajar por la defensa y por el encuentro y por un futuro diferente desde una participación activa. De todo ese trabajo, al final fueron más de 5.000 niños y niñas, jóvenes, adolescentes, los que han participado y los que han hecho un trabajo muy intenso. Hicieron realmente sus deberes contando también con la participación de los profesores, de las profesoras, que se implicaron equipos directivos, casi 6.000 personas con una sola voz de que el futuro tiene que ser diferente y hay que trabajar con ello. Y fue todo este trabajo, al final creamos una idea que fue algo que se fue haciendo sobre la marcha, que es la idea de enredarnos, de enredarte. Tenemos que trabajar en red, que es trabajar en equipo, y queremos hacerlo desde el arte, pero no para ser artista famoso, como es la Operación Triunfo o tal, sino porque el arte es aquello que nos pone en contacto directo con los sentimientos y las emociones. Y creemos que el mundo se cambiará si desde los sentimientos también somos capaces de trabajar en equipo. Que son protagonistas, fueron 17 centros los que mandaron vídeos el curso pasado y de ellos han seleccionado 6 que son los que hoy se va a seleccionar. No podía ser todos porque no todos tenían la misma calidad ni el mismo trabajo. También con esto es agradecer a los que estáis hoy aquí que el esfuerzo también se tiene que previar de alguna manera y el trabajo que hiciste. Pues muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenos días chicos y chicas. Yo soy Oscar Ballero, soy el concejal de Cooperación al Desarrollo. ¿Estáis bien o no, queridos? Yo voy a callar. Sí, ¿verdad? Así me gusta a mí. Oye, dar en primer lugar gracias a los miembros de la Corporación Municipal que están aquí presentes. Dar por supuesto también a los miembros de las distintas ONGs. Que han venido hoy, que han sido invitados y que nos contamos con su participación en el día de hoy. En este caso creo que está UNICEF y Médicos Mundi. No sé si ha venido alguien más a última hora, pero gracias por vuestra asistencia hoy aquí. Lo decía Rabel, yo creo que hoy es un día muy especial. Trabajar los derechos humanos no es algo tonto ni nada absurdo. Yo creo que el trabajo que venís realizando durante todo el año hace que a vosotros, como futuro de nuestra sociedad, como personas adultas, porque sois presente de nuestra ciudad, pero como futuras personas adultas vais a tener mucho mayor conocimiento de todo lo que sucede en el mundo. Porque además esto tiene dos vertientes. Una en el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en toda la sociedad mundial, a través de los derechos humanos? ¿Y dónde he salido que no se cumple? Y eso lo estáis aprendiendo día a día, trabajando y enredados a través del arte y aprendiendo. Hace poco, por ejemplo, salían unos datos de temas de esclavitud, por ejemplo, en algunos países, por desgracia todavía. En el siglo XXI, ¿no? Yo lo he vivido muy de cerca, por desgracia, y ya era hora de que saliera la luz. Pero también los derechos humanos en nuestra cercanía. Cada vez que luchamos en contra de la violencia de género, o estamos luchando en contra del bullying, es luchar a favor de los derechos humanos en nuestra misma sociedad. Por tanto, yo creo que es muy importante que celebremos este día hoy aquí. Que en total en Fuenlabrada hemos tenido como 57 vídeos de los distintos centros educativos que hay en Fuenlabrada, que habéis participado, de ellos se han elegido seis, y de esos seis hoy habrá un... A mí no me gusta decir ganador, porque yo creo que trabajando en los derechos humanos ganamos todos y todas en nuestra ciudad en este caso. Pero bueno, siempre tiene que haber un motivo de alegría y habrá un ganador, pero que digo, vuelvo a repetir, que ganamos todos y todas. Así que yo antes de dar el paso a Manuel Robles, a nuestro alcalde, yo soy que a pedir un fuerte aplauso para vosotros mismos, porque sois todos y todas estupendos, chicos. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros la bienvenida a vuestra casa, la casa de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad, y por lo tanto también hacer extensivo mi agradecimiento a todos los centros escolares de nuestra ciudad, que han participado en este proyecto, en esta actividad, que para nosotros pues tiene un valor muy significativo, de cara fundamentalmente a los más pequeños de la ciudad, y también a los adolescentes de Fuenlabrada, que es trabajar todos y todas juntos en algo tan importante como es el tema de los derechos humanos. Para nosotros como Ayuntamiento de Fuenlabrada, el tema de la justicia social, la solidaridad y la igualdad, que viene reflejado en estos derechos humanos, es un valor añadido muy importante que queremos impulsar y que queremos concienciar al conjunto de los vecinos y vecinas de esta ciudad en aras de esa justicia social, de esa solidaridad y de esa igualdad. Pero permitirme también que hoy quiera agradecer el gran trabajo que se hace desde la Fundación Yehudi Menuhin, siempre lo digo mal, pero la llevo a esta asociación también en el corazón, porque sé el enorme trabajo que vienen realizando en nuestra ciudad, y por lo tanto hay que hacer también un reconocimiento público a la excelente labor que se viene realizando por parte de esta Fundación en Fuenlabrada. Sin este tipo de colaboraciones a través de distintas ONGs, pues no cabe la menor duda que sería también todo como muy diferente. Es una forma también de llegar de cercanía, de actividad, potenciando el movimiento ciudadano y sobre todo aquellos que tienen que ver con la solidaridad y con la igualdad. Y por supuesto, quiero también agradecer a todos los maestros y maestras de vuestros centros que han participado en este proyecto, a ellos mi agradecimiento personal, porque es una forma también de una estrecha colaboración que la comunidad educativa de esta ciudad tiene con Fuenlabrada. A través de los derechos humanos podemos ver y podemos contemplar muchas de las cosas que pasan en el mundo. Cuando uno lee los derechos humanos se puede interpretar que hay determinadas cosas que no nos gustan de lo que se está pasando en nuestro planeta, de lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que desde las personas, vosotros que tenéis una corta edad, queremos tener una alianza con todas y con todos vosotros para que trasladéis ese espíritu de justicia que emana y de derechos que emana de los derechos humanos. Termino, porque tengo una agenda hoy apretadísima, pero voy a poder estar para contemplar los vídeos que se van a proyectar. De agradecimiento nuevamente, en mi nombre, como alcalde de la ciudad y del equipo de gobierno que presido por esa excelente colaboración que vuelvo a repetir, siempre tiene la comunidad educativa y las ONGs con nuestra ciudad era algo tan importante como lo son los derechos humanos. Así que nada más, no me extiendo mucho y repito, agradecimiento a todos los colegios que habéis participado. Nada más y muchas gracias, que disfrutéis.